Desde que se inventó el género de Battle Royale inspirada en la saga Los Juegos del Hambre, bueno, quien no miró esa gran película donde juntaban un grupo de personas de ambos sexos y los tiraban en un campo de batalla con el único objetivo de matar para sobrevivir, siendo la última persona con vida la que lograra su libertad. Pues bien, fueron basados en esta franquicia juegos como Creative Destruction, PugMobile, Fortnite y Free Fire, juegos que dominan hoy el mercado de los videojuegos, pero en esta ocasión nos centraremos en un juego popular amado por todos nosotros a los que por no poder instalar Fortnite nos enseñamos a querer, no porque es el único juego que corre nuestros celulares de gama baja, sino por la gran experiencia claro está. Hoy hablaremos de lo que no está en el juego, a lo que no se inspiraron ni pensaron que les traerían tantos dolores de cabeza a sus creadores y a nosotros los jugadores, así es, hablo de eso tan frustrante que por más que uno los reporte, por más que uno quiera apachurrarles muchas veces al botón, parece que Garena los adora, es más fácil que baneen tu cuenta o la mía a que ellos se queden sin sus preciados hacks, claro suites, hablo de los famosos hackers de Free Fire, así que ponte cómoda y cómodo porque empezamos este top 5 tipos de hackers que existen en la actualidad en Free Fire, te doy la bienvenida, yo soy Sweet. Número 1, el hacker del headshot, este tipo de hackers tiene la característica del autoapuntado, es decir, que todos los tiros que el de aunque sean desviados se corrijan y se apunten directo a la cabeza del jugador contrario. Normalmente este tipo de hackers no son muy habilidosos en el juego, y todo el tiempo se la pasan caminando como un botsito. Número 2, hacker traspasaparedes. Si te encuentras en una batalla y logras ganarla por lo crack que realmente eres, normalmente corremos ocultarnos para curar vida o ponernos a salvo por la poca vida que nos dejaron en el enfrentamiento, ponemos paredes glue para evitar un tiro a la cabeza, revisamos a nuestro alrededor que nadie esté cerca, y claro que en el lugar que te ocultas es cerca de algo sólido, seguro te sientes protegido, pero ¿cuál es tu sorpresa que de repente sale un jugador a través de la pared donde te sentías protegido y te mata? Ese es precisamente el hack traspasaparedes, no importa si es a través de una glue o a través de 20 muros, estos hackers seguro te seguirán sin que se interponga nada en su camino. Número 3, hacker invisible. Hemos llegado al hacker difícil de encontrar, si te llegas a topar con uno de estos hackers es por puro accidente, al ir caminando y que te marque la mira en rojo, es como te darás cuenta que está ahí uno escondido. Para ellos les es difícil atacar cuando están en este modo ya que no ven mucho, así que no tengas mucho miedo de que te puedan matar, más bien, su único objetivo es sobrevivir hasta los últimos jugadores e ir sumando puntos. Número 4, el hacker de la roca y el hacker del auto. En este top coloqué dos tipos de hacker, ya que son los que más sonaron este 2019, es más, son los que creo que en cada partida que te encontrabas uno de ellos. El de la roca es porque le encanta esconderse en la roca que está entre Pic y Pochinog, entre el granero, la biblioteca, la casa camper y la casa NL. Perfecto, ya que ubicamos que lugar es, con esa explicación tan precisa que les acabo de dar, pues resulta que va uno bien tranquilo de la casa camper al granero y de repente nos disparan por la espalda. Ponemos pared glue y sacamos rápidamente el arma para contraatacar y ya no hay nadie, solo la roca, y enseguida nos imaginamos que está dentro de la roca. Nos enojamos y disponemos a matarlo, acechándolo hasta que decida salir, pero por más granadas que le avientes y más paredes glue que le pongas, terminan acabándose y cuando intentas correr para resguardarte, vuelve a salir y te mata por la espalda. El hacker del auto es el que más sonó este 2019 y la primera vez que lo vimos fue porque terminaste un enfrentamiento y de repente el mapa y el juego te indican que se acerca un auto y por lógica corres a esconderte dentro de una casa cuando resulta que estando adentro protegido, 3 doritos después te encuentras volando en el aire cantando la canción de vuela vuela y te preguntas ah carajo que pedo que pasó, pero una vez muerto te redirige a expectearlo y cual es tu sorpresa que el puede atravesar paredes con su carro. Número 5 Hacker de la velocidad y mi favorito y hacker fulminante el que más odio. Hemos llegado al final de este top no sin antes ponerles a mis dos hacker uno favorito y el otro que más odio, los dos en sentidos opuestos. El hacker de velocidad es mi favorito y he de confesarles que me encanta verlo que mate y expectarlo ya que es increíble la velocidad que tienen las armas, no tanto para correr y esconderse, que si lo hace, sino porque puedes ver todas las armas que vaya agarrando y cuando mata a los jugadores la velocidad que tienen las balas al salir, está padre ver la mp40 que ya es rápida en sí pues aumentada al doble o la m60 de larga que es de las más lentas convertirse en un scar por la velocidad que agarra, claro igual lo reporto, pero me quedo a ver como intentan matarlo pero al puro estilo de speedy gonzález se echa a correr y no le ven ni el polvo. Y por el otro lado tenemos al hacker fulminante, el hacker que no debería existir, el que hace que sintamos que no tiene ningún chiste por lo menos el del headshot tenemos oportunidad de matarlo, pero a este no, ni tantito, este hacker es el más fuerte en Free Fire, les explico, ya que cae en el mapa y agarra un arma no tiene que moverse de su lugar, solo apuntar y disparar, y sigue apuntando y disparando atravesando paredes, cerros, casas y sobre todo distancias, porque no importa donde estés, el puede ver todo el mapa sin paredes, ni cerros ni nada, solo en negro y a ti de color, así que el solito puede matar a todo el mapa desde su lugar, es por eso que es el que más odio y no le veo ningún chiste, cual es la diversión, gracias Garena, muchas gracias, me dueles Garena, me dueles, hasta aquí el video de hoy, si te gustó suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y puedas ver más videos como este, recuerda yo soy Sweet, nos vemos en un próximo video, bye.